La construcción del gasoducto a su paso por las pedanías de Zarcilla de Ramos y Aguaderas ha puesto en pie de guerra a los vecinos que no se niegan al proyecto en sí, pero exigen que se haga alejado de sus viviendas y no por las proximidades de las mismas, como ocurre, por ejemplo, en Aguaderas. Así lo ha manifestado hoy el concejal Diego Ferra. Pues motivado por el malestar de los vecinos en un caso en concreto en Aguaderas, porque discurre por un camino vecinal con una anchura muy escasa, concretamente cinco metros y con las viviendas muy pegadas al camino, pues hace que los vecinos tengan una inquietud en cuanto a la hora de ese trazado. El PSOE Lorquino pedirá en el próximo pleno que se lleven a cabo con la empresa Enagás las conversaciones que sean necesarias antes de conceder la correspondiente licencia de obras por parte de la gerencia del urbanismo para que las conducciones se hagan lo más alejado posible de las casas. En el caso de Zarcilla de Ramos, la empresa Enagás, según Ferra, ha tenido en cuenta la situación sísmica que se registra en esta pedanía, pero insisten los vecinos, ha dicho también el concejal, en que dicha conducción debe estar alejada de las viviendas y del casco urbano.